Ya no es tan sencillo como ayer Pues ya no crees en volver a renacer de las cenizas Que aquel fuego despidió al igual que el recuerdo del adiós No, ya no es tan sencillo como ayer Pues ya no crees en volver a renacer de las cenizas Que aquel fuego despidió al igual que el amor despidió al igual que el recuerdo del adiós Busqué las respuestas a preguntas que no hicimos Tal vez ya es muy tarde, pero aquí sigo Aquí sigo Aquí Lo inevitable siempre es cambiar Mas lo importante es en lo que cambiamos Y te has convertido En lo que antes odiamos Y te has convertido en lo que este sueño Pienes respuestas a preguntas que no hicimos Tal vez ya es muy tarde, pero aquí sigo Sigo, busqué las respuestas a preguntas que no hicimos Tal vez que explotar te veo a ti Sigo, busqué las respuestas a preguntas que no hicimos Sigo, busqué las respuestas a preguntas que no hicimos Tal vez ya es muy tarde, pero aquí sigo Sigo, busqué las respuestas a preguntas que no hicimos Tal vez ya es muy tarde, pero aquí sigo Sigo